Chaco, viudas negras en resistencia robaron más de 735 mil pesos a un hombre. Personal de la División de Delitos Económicos llevó a cabo las investigaciones y allanó tres domicilios en donde detuvo a tres mujeres involucradas en un robo. Luego de un mes investigando sobre un supuesto hurto calificado, personal policial allanó varias viviendas y detuvieron a tres mujeres que habían sustraído una billetera y más de 735 mil pesos a un hombre en un local bailable. El hecho habría ocurrido el 27 de febrero, pasado cuando un hombre de 58 años estaba en un bar por calle Don Bosco al 100 de resistencia. Allí conoció a tres mujeres quienes compartieron unas copas con él y luego el damnificado se sintió mal y se fue a su hotel para descansar. Al día siguiente notó que le faltaba su billetera y en la aplicación del banco observó que le faltaban más de 700 mil pesos. Ante ello realizó la denuncia y los agentes iniciaron investigaciones. Este martes 4 de abril los efectivos allanaron tres viviendas y secuestraron seis celulares, siete termos de acero inoxidable, 20 gorras con visera, dos mochilas, dos secadores de cabello, dos cartucheras, cuatro muñecas infantiles, cuatro cajas con set de utensilios, 48 medias deportivas, una tarjeta mercado pago y un ticket de compra. Bueno. ¿Querían ser emprendedoras? Raro, claro. Se ve que ocuparon esa plata para comprar cosas y vender seguramente. Ahí está efectivamente. Pobre hombre, ¿eh? La verdad que sí, una barbaridad. Igual, Manuel, esto no es un caso novedoso, es algo a las que se dedican muchas mujeres a hacer esto. Y vemos que son chicas jóvenes por lo que se ven en las imágenes, ¿no? Sí, 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 aparentemente sí. Me quedé pensando en el bar donde debe ser el Don Bosco. ¿Dónde debe ser? Ah, enfrente de la YPF aproximadamente. Una cuadra anterior a la YPF. Claro, sí, sí, sí. Acá, porque acá derechito. Al lado de la cultural inglesa. Ah, ¿ahí es? Ahí. Qué bárbaro. Sí, ya está. Qué bárbaro, pobre hombre. 735 mil pesos, ¿eh? Es muchísima plata. ¿Cómo hicieron para sacarle de la billetera virtual? Y porque aparentemente le dieron algo porque el señor se sentía mal. Claro, pero para desbloquear eso generalmente, las cuentas, las opciones... Lo pudo haber tenido. ¿Cómo le va, Juan? Muy buenos días. Llega el hombre de la información en la calle, el minuto a minuto. Él es el Juan de la gente. Exactamente. Y habrá sido lo mejor, tenía por huella digital o... Bueno, de alguna forma, o le habrán dicho, a ver, préstame tu teléfono o... Ellos saben todo, ¿eh? A ver, ellos amañan, ¿eh? Los que hacen estafas saben todo, como hacerlo a la orden del día, están. Así que ellos se dedican a eso claramente. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. DerechoCHLCOLA. Desgustrooms conorbreras. UL encontraBLE. Lesvention conorbreras difícil. Resistió conorbreras. Segundo. Desgustrooms conorbreras. A 242oint Workers 어제. Camacho. Desgustrooms conorbreras. Se hacen 했는데 todo se acabó det Heyvahatchito. Se hacen keeping mantener la sociedad en la ciencia, 액ete dinámica te tutti. Desgust dúaaaaas машina conorbreras entonces sabon Lela. Entre el ellos hay siempre. Ollangos. Gracias por ver el video.